¡Hey muñequillos! Vamos a ver hoy este juego Fishing Master, un juego que me ha gustado, me ha gustado bastante. Vamos a ver cómo va el tema. Este juego, esta semana vamos a entrar ya ahí a saco, a entrar al juego. Os voy a explicar un poco cómo va y cómo funciona para los que estén interesados en entrar o no. Pues ya tenéis un poco, un primer vistazo para ver si os interesa o no. Este juego está muy enfocado a los casinos, o sea que cuidado, cuidado porque está todo muy enfocado a que metamos dinero. Ahora te doy 10 pero te quito 20, ahora ganas 5, unos van a ganar mucho, otros van a perder mucho. En poco tiempo puedes ganar mucho dinero y en poco tiempo puedes perder mucho dinero. Con lo cual, cuidadito con este tipo de juegos que están basados en casinos. Como veis, este va a ir de pesca. Os voy a explicar un poco. Vamos a ver. Aquí en la web general, pesca para ganar. El juego de pesca más popular y clásico ahora ha llegado al metaverso. Recoge cánones de pesca y dispara para ganar monedas de maestro de pesca. Recuerda llenar tus cánones con balas. Más información. Bueno, esto básicamente vamos a tener una pecera que ahora la veréis y tenemos unos cañones. Nosotros disparamos y matamos peces. Cuando matamos peces nos dan monedas. Entonces, pues eso, esa es moneda. Vamos, no sé, cogemos el token y la cambiamos por dinero y demás. Aquí, a ver, 20 NFT de canon. ¿Quieres obtener ventajas al competir con otros pescadores? Necesitas armas más poderosas. Consigue cánones avanzados desde la caja ciega. Te deseo la mejor de las suertes para que puedas seguir venciendo a rivales de todo el mundo. Bueno, los cánones aquí a lo que se refiere son los cañones. Ahora veréis que tenemos cañones. Nosotros compramos balas. Estas balas hay un token en el juego. Ya sabéis que en ningún juego vais a comprar con dinero directamente nada para jugar. No podéis con el dinero entrar a jugar. Lo que vosotros hacéis es comprar un token, que es el juego, y ese token suele pues tener... O sea, se suele meter en el juego de varias formas. Algunos se transforman en otros token de igual uno a uno. Pero bueno, al fin y al cabo necesitáis el token. Este token vale un céntimo. O sea, con un euro tienes 100 balas. Estamos hablando de las balas. Tenéis que comprar el token del juego y para comprar una bala os va a costar un céntimo. Claro, el token del juego vale un céntimo. Eso quiere decir, tú con tu dinero compras token a un céntimo. Entonces compro 100 tokens, me gasto un euro. Con esos 100 tokens compro 100 balas. Entonces ya tenemos la relación. Una bala, un token, un token, un céntimo. Vale. Los cañones, aquí viene lo bueno. Tú tienes que comprarte un cañón y con ese cañón disparas balas. Tú cuando disparas 10 balas te has gastado 10 céntimos. Si disparas 100 balas te has gastado 100 céntimos. Vale. Y así está el tema. Vamos a ver qué más dice y ahora os cuento un poquito. Actualización de engranajes. Sabes que tus balas nunca se desperdician. Se convierten automáticamente en proyectiles para mejorar los cánones. Dispara más balas y obtén más proyectiles para que puedas actualizar todos los cánones a la calidad refinada. Vale. Bueno, esto es un poco que si tú estás disparando, estás fallando y no estás ganando monedas vas a ganar que si no recuerdo mal son conchas. Le llaman conchas y esas conchas son para mejorar tus cañones. A ver, si tú tienes un cañón bueno y poderoso pues vas a disparar unos petardazos que te vas a hacer mogollón de monedas. Si tienes un cañoncito un poco más ridículo pues bueno, vas a disparar y vas a matar un pececillo, te van a dar una moneda y nos vamos a reír todos. Tú necesitas un cañón con dos cojones. Entonces esos cañones se pueden mejorar. Entonces tú vas a tener con las conchas y vas a poder mejorar tus cañones. Vale. El mercado NFT. ¿Quieres comprar una versión limitada de canon de otros o uno de sus cánones ya no están en uso? Compra y vende en el mercado. Todos los NFT son únicos, sus engranajes y el proceso comercial están asegurados por la cadena de bloques para siempre. Bueno, pues típico mercado. Tú en el mercado vas a poder comprar cañones. Tú de los cañones que compres pues puedes comprar y vender. Puedes vender también los tuyos. Con estas conchas y estas cosas tú vas a poder mejorar los cañones y entonces pues un cañón mejorado evidentemente vale más dinero que un cañón normal. Ahora veremos por qué están las dos formas. El mintear de toda la vida para la gente nueva que va entrando a todo este tipo de juegos de NFT, blockchain y demás. El mintear es cuando abres cajas o hay cajas, cofres, cada juego tiene su forma de hacerlo. Y tú ahí por un precio tú abres una caja y te puede tocar pues una cosa mejor, peor, una raveza o... Esos son para mintear cosas. Y luego tienes el mercado. Si hay mercado en el juego quiere decir que tú puedes comprarlo. La ventaja del mercado suele ser un poco más alto, suele ser más caro comprar en el mercado que abrir una caja. Pero claro, una caja puedes tener mucha suerte y salirte algo muy bueno que puedes tener mala suerte y salirte una caca. Entonces si vas al mercado por lo menos sabes que el dinero que te vas a gastar vas a comprar lo que realmente tú has decidido comprar. Para la gente que está empezando, que tiene poco presupuesto y que quiere digamos ir con pies de plomo despacito a ver si voy ganando. Es mejor ir a un mercado, comprarte un cañón que tú sabes que te va a costar el dinero que tú vas a invertir y ese cañón te vale. Eso es lo mejor que puedes hacer porque si tú te pones a abrir una caja y dices es que la caja me vale a mitad de precio. A lo mejor me sale un cañón legendario y soy el próximo Bill Gates. Pues puede pasar eso, que te puede pasar que te salga una caca es más. Cuando abrís en este juego tenéis posibilidades de que os salga un cañón NFT guapo y tal que os puede salir una mejora de cañón. Si te sale una mejora de cañón, tú no tienes cañón, tú sigues sin cañón y tienes una mejora. Con lo cual, pues sigue sin cañón. No sé si me entendéis. Tendrás que seguir abriendo cajas para encontrar el cañón que a lo mejor si tienes mejoras luego lo vas a poder hacer más potente. Pero digamos, tú imagínate que abres 20.000 cajas y todas son mejoras y sigue sin cañón y te has gastado 6.000 euros. Pues bueno, es un ejemplo tonto pero me entendéis. Con lo cual, la función del mercado es que tú puedes comprar objetos, en este caso cañones, que tú sabes que si me cuesta 20 dólares o 20 euros un cañón, yo pago 20 euros. Ya está y tengo el cañón que quiero. No estoy que por 10 euros puedo abrir cajas, que igual me sale un cañón legendario de la hostia. Pero y si no, pues igual te gastas 10, 10, 10, 10, 10 y llevas 120 euros gastados y no te ha salido ni un cañón. Cuando lo podías haber comprado por 20 euros. Entonces ahí está la suerte. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Mira, si estás empezando, tienes poco dinero y quieres ir por lo que te comentaba de despacito, te vas al mercado y te compras uno. Si tú ya tienes un dinero para invertir sobrante, tú ya tienes ahí tu criptomonedas, tienes ahí 1.000 euros en criptomonedas para invertir, no tengo problema. Me pongo, abro 5, 6, 7 cajas que por estadísticas a lo mejor me va a salir un cañón de la hostia y gano dinero. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento tú no te va a hacer ningún problema perder ese dinero porque es un sobrante que tú tienes y lo inviertes en el azar a ver si ganas. Eso no lo puedes comparar con una persona que quiere entrar a intentar sacar un beneficio que tiene muy poco ajusto a su presupuesto y no es para estar abriendo cofres y que te salga mal y que para tener un cañón te gastes 100 euros. Bueno, teniendo un poquito claro todo eso, vamos a seguir. Por aquí tenéis, bueno, pues preguntas frecuentes, manual, gorjeo, discordia y demás. Vale, eso podéis entrar y mirar ahí el white paper. Os voy a enseñar un poco más. Yo como me he estado informando ya sé un poquillo cómo va, os voy a decir las cuatro cosas que necesitéis saber. Vamos a ver, jugar un juego. Bueno, como no, tenéis ahí comprar el token y demás. Básicamente vosotros simplemente vais a comprar el token y con el token, que ya sabéis que vale un céntimo, el token equivale a un céntimo. A ver un momentito. Vale, este juego también según tengo entendido, creo que leí que su token está con el dólar están equilibrados para que siempre valga lo mismo, no va a haber problemas de subida de token y bajada, algo así. De todas formas esta semana voy a estar subiendo vídeos sobre este juego porque voy a entrar esta semana también a jugar aquí y entonces pues os iré diciendo por lo menos mi experiencia, si gano dinero, si no gano, si me vale la pena o no me vale. Vale, aquí tenemos el Starfishing, Budget, Canyon, Market, YBEN. Vale, hay EVEN, es eventos. Todos los meses, a ver, o en unos días la gente, cuantas más balas gastas, más balas gastas, más balas disparas, es más dinero que te estás gastando. Entonces la lógica que tiene es que a la gente que más dinero invierte porque gasta más balas, luego tú con esas balas puede que mates muchos peces y ganes mucho dinero, que puede que dispares, que tengas la puntería en el culo, que no le des a ninguno y que te haya gastado mil euros disparando. Igual te van a dar un premio por gastarte tantas balas, pero lo que interesa es, coñón, si dispara, acierta, porque si no... Pero bueno, lo que tenemos aquí se trata de eso. Van a premiar a la gente que más balas gaste, independientemente de que si tiene suerte y gana más dinero o menos dinero. Entonces, pues bueno, aquí cada vez que tus amigos recarguen, ¿vale? Aquí en la remisión, este es para los afiliados, ¿vale? Tú generas un afiliado y te van a dar nivel de cuenta, bonificación y demás. Bueno, pues esto es para todos los canales de YouTube, la gente que quiera hacer el típico, pues eso, el referido te van a dar. De lo que os estaba hablando aquí, tabla de clasificación, el bono, dispara tantas balas como sea posible cada semana para ingresar al ranking de ganadores en la tabla de clasificación. Luego tendrá un premio todos los lunes, ¿ves? Vale, cuando llegue a los lunes van a repartir el premio a la gente que más dispare. La ronda actual 5, redondeo termina en 2 días, requerimiento mínimo de disparos 10.000 balas. Pues vale, sacar cuentas, hemos dicho que una bala vale un céntimo. ¿10.000 balas? ¿Cuánto es? Pues sácalo, que yo de memoria no lo sé. Ya sabéis, para entrar en esta promoción, es que hacen todos los lunes, van a dar unos premios, tenéis que gastar 10.000 balas. A ver, si un céntimo, 100 céntimos es un euro, 100 céntimos, 1.000, vale, sacarlo vosotros. Venga, y luego, noticias. Tenéis aquí, gana budget bonus cada vez que tus amigos recarguen. Bueno, este es el de remisión, esto es lo que estamos hablando de que os dan el referido. A ver, la tabla y las noticias, y la noticia también se usa, pues menú de noticia. Bueno, pues ya sabéis, aquí lo importante, aparte de que tenéis los referidos, pues tenéis la tabla que todos los lunes podéis ganar un bonus y demás. Vamos ahí, bueno, ahí tenéis comprar los FMC. Aquí le deis a comprar y simplemente con la moneda que estéis comprando, pues a un céntimo la bala. Vamos a ver, aquí también creo que nos dejaba, bien, tenemos budget y canon. Budget son balas, canon los cañones. Hemos visto, vamos a ir al market o primero estos, vamos a ver la budget y el canon. Creo que aquí tampoco salía nada del otro mundo. Habilitar, vale, tenéis que habilitarlo, le deis habilitar y demás. Os pondrán las balas y demás. Entonces, vale, este lo dejamos. Nos vamos al marketplace. Y es lo que os digo, porque vosotros podéis abrir cajas y podéis comprar balas y empecéis a disparar y podéis abrir cajas para ver si os toca un cañón, un NFT con el cual ganar dinero. Si lo echéis a suertes, ya hemos comentado que o te puede salir un cañón guapo y tal, y ya tienes tu NFT por 10 euros, que si te sale una mejora, no tienes cañón, te toca abrir otra caja, con lo cual te vas al mercado y a ver los precios y demás, ¿no? Pues venga. Estamos en el market, enter market. Nos vamos al mercado. Aquí, como siempre, vamos a ponerlo en español. Y aquí, como siempre, tenemos los... A ver... Esto siempre me pilla aquí. Más mal paquita esto. Bueno, da igual. Vale. Aquí, comprar, vender y gestionar. Filtrar por clase, calidad y especial. En el white paper que tenéis ahí, lo podéis leer tranquilamente, os vais a tener toda la información. Yo os voy a hacer por encima para que os hagáis una idea de lo que va. El precio, por más alto o más bajo. Vamos a ver. Vale, según creo, tengo entendido, tenéis uno gratis, con el cual podéis jugar, pero no ganáis. Con lo cual, necesitáis vuestro cañón NFT para generar ingresos. Vale, si entráis a jugar con un cañón gratis, por probar el juego, a ver cómo se me da. Pero si es gratis, no vais a hacer nada. Vale, el precio este es por mayor o menor. A ver si me carga bien. 2100. Y si lo doy aquí, esos tienen... Ahora. Vale, 2100. Creo que son 21. Por 2100, unos 20 y pico euros te va a costar un cañón. Luego tú le puedes dar aquí y ya veis, cada cañón, DDP, bote, exactitud, ellos cada uno tienen unos requisitos, ¿cómo se dicen? Bueno, ya lo sabéis. Precio mínimo, promedio, fecha permitida. Cada cañón va a tener sus características y ahí elegís saber si queréis gastaros más o menos. Evidentemente, pues empezar a investigar un poquillo de los cañones, que si tiene más tal o más cual, pues eso. Véis a ver lo que os puede interesar. Pero ahí en el Marketplace, a ver, aquí elegís el cañón que queráis. Yo me voy a ir directamente al Marketplace, voy a comprar el cañón más barato, entro al juego y si voy generando monedas, si voy ganando dinero, pues ya lo iré reinvirtiendo en cañones mejores. También intentaré, lo que siempre os aconsejo en todos los juegos, hacéis una inversión inicial, recoger la inversión, recogerla del juego, guardarla en vuestra billetera y entonces ya, con las ganancias que tengáis del juego, pues seguís reinvirtiendo, jugando, comprando. Porque ahí ya no perdéis el dinero que metéis al principio al juego. Si tú ya los sacas, los primeros beneficios sacas tú lo que te has gastado, así no tienes problemas. Ahora, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Vale, comprar, pues nada, los cañones ya lo veis aquí, los compráis y demás. Ya cuando tengáis comprado un cañón, aquí podéis vender, gestionar y demás. Pues vamos a ver, me tiene que dejar también, a ver, por aquí en el FIS, voy a cerrar este. Lo que es jugar. Aquí está el Stealth FIS y bueno, aquí abajo en plan de inventario nos pondrán nuestras balas, SEF, cañón y tal. El SEF son las conchas que os digo que es para mejorar los cañones. También es una forma de, si yo disparo pero no estoy ganando porque no estoy acertando, no estoy ganando monedas, pero te van a estar recompensando con unas conchas que vas a poder mejorar cañones y bueno, dentro de lo que cabe, no lo pierdes todo. Si vemos esto aquí, a la derecha tenemos la mochila, pues que será, pues vacas, no tengo nada, que voy a tener la mochila, si no he entrado aún. Aquí está, es el White Paper, le damos a la interrogación. Aquí tenéis detalladamente todo ya para hacerlo al dedillo, para saber cada cañón, cada las balas, los cañones. El White Paper lo explica todo. Bueno, lo más experimental ya sabéis cómo va. Y aquí, pues nada, los ajustes de toda la vida. A ver si abre algo o no se abre. Nada, sonido y música. Pues venga, para atrás. Vale, vámonos a lo que se dice el Star Fishing para que veáis un poco lo que es el juego, ¿no? Cuando tú te dedicas ya a jugar. Vale, también hay campeonatos o no sé qué, salen, nos juntan cuatro, que es lo que estuve viendo. Sale gente ahí en cada esquina, son cuatro personas disparando, cada uno con su cañón. Y ahí pues cada uno intenta darle caña a conseguir las monedas que puedas. Vamos a ver si carga y os puedo explicar un poco por todo lo que haya estado viendo del juego. Vale, toma ya, música. La hostia. Vale, es cuando tenemos que haber ido a opciones y haber quitado la música. A ver un momentito. Esa música no me gusta nada. Si nos vamos aquí, bueno, de momento vamos a coger aquí el volumen. Un segundito. La hostia, tengo una música. Y ahora sí que se hace importante esa opción. Volvemos. Vale, a ver, tendríamos que ir detrás. Sí, pues mejor. Vamos a ir detrás un momentito. Vale, a ver si nos carga y le vamos a quitar esa música, que por cierto es bastante estridente y bastante mala. Venga, vamos a terminar antes. Vamos a cerrar aquí, volvemos, jugar un juego. No, jugar un juego no, estábamos en el market. A ver, que me salga la mochila. Le quitamos el aquí. En la mochila vamos a apagar esa música sobre. Sonar y música sobre, apagado, on, sobre. On, sobre. Oh, ¿y cómo se apaga aquí? Pone sobre, apagado. Y este, apagado. Venga, pues ya lo tenemos. A ver, ahora en teoría, venga, nos vamos ya a Star Fishing. Vamos a ver si ya no viene esa musiquilla, que por cierto es muy mala, ¿no? Si estuviese bien. Aparte que estaba fuerte el volumen. Bueno, Tapos, Screen on Star, Hold, Tire. Y el que sepa, Ingrid, muy bien, a ver si lo ponemos en español, da la opción de traducirlo, no lo sé. Pero bueno, prácticamente lo que hacemos aquí, como veis, ahí están las balas. Mirad, aquí abajo donde está el cañón, no sé si lo veis, en Rise Multiplicker, Lower Multiplicker. Aquí podéis darle al más o al menos. A ver si me deja hacerlo. Vale, veis que pone 10, 100 o 1000. Vale, esas son las balas que dispara el cañón. Si yo le pongo 10, cada disparo, dispara 10 balas, me estoy gastando cada disparo 10 céntimos. Veis que está toda la pecera. Evidentemente, los peces pequeñitos, pues van a costar poquitas balas para matarlos. Y conseguimos las monedas. Y si disparamos un pe más grande, vamos a necesitar más. Veis como aquí hay otro jugador arriba. Aquí tenéis otro jugador a la derecha. Aquí a la izquierda debería de haber otro, porque creo que salían 4. Y bueno, este es el nuestro. Si le damos al 100, en cada disparo vamos a disparar 100 balas. Aquí veis las monedas que tengo. En este momento no tengo ninguna, porque no he comprado aún. Y si le pusiese 1000, voy a disparar en un disparo 1000 balas. A ver, si es un disparo que acierto, imaginaros. Si le he puesto 1000 balas y acierto, le doy 1000 toques. Mejor que si le pongo 10 y acierto. Pero claro, si pongo 1000 y fallo, he perdido 1000 de una. Con lo cual, ya sabéis, aquí... Cuidadito. Evidentemente, pues bueno, no hay que tener mucha inteligencia para decir, empiezo con 10, practico puntería. Cuando vea que acierto siempre, le voy subiendo. Incoming boss, tal. Vale, esto será que el otro... Ah, aquí ya el monstruo es ese. A ver quién mata al dragón aquel. Vale, no sé si me deja disparar como prueba. A ver. Vale, no. Engel bullet. Vale, me está diciendo que no tengo balas. Pero para que veáis, prácticamente, esta es la pantalla. Este es el juego. Vosotros compráis el token. Os cuesta un céntimo cada token. Con esos tokens compráis las balas. Y podéis disparar de 10. Me están desconectando del juego. De entre 10, 100 o 1000. Y ya está. Empecéis a matar pájaros, decía yo. Empecéis a matar peces. Esos peces usan monedas. Y ya está. Luego cogéis las monedas. Vale, tenéis que saber también... Vamos a quitar este. Eso prácticamente es el juego. Comprar, cánones, es... A la hora de retirar, tenéis que ver... Esto entonces lo podríamos ver en el white paper. A ver si lo vemos. ¿Dónde nos había salido antes? Jugar o comprar. En el white paper nos explica que a la hora de retirar, tenemos que tener un mínimo, evidentemente, de haber ganado un mínimo de monedas para poder retirarlo. Y también hay un máximo de retirar. O sea, si tú en un día te ganas 20 millones, que no lo creo, no vas a poder coger y retirártelos. Tú vas a poder retirarte mil, dos mil, no lo sé cuánto era, no me acuerdo de memoria. Vamos a ver si entramos en el white paper. Y ahí te pone también el mínimo para retirar y el máximo diario. Tú cada día tú puedes retirar unos. Vale, preguntas más frecuentes, manual, gorjeo. El manual será el white paper. A ver, las preguntas estará. Si nos vamos a las preguntas más frecuentes, vamos a ver si pone... Bueno, va el white paper. En la retirada. A ver, me lo traduce ya directamente. Monedas, balas, cañones, empezar a pescar. Ya sabéis que aquí lo tenéis todo muy detallado. Incentivos y clasificación. Programas, NFT, habilidades, pescado. Vale, no tenemos aquí para retirar. Cómo conectar. Moneda, balas, cañones, empezar a pescar. Mercado de cañones. El programa de incentivos. Programa de incentivos. El programa aquí. Fondo general de recompensas. A ver, por aquí podría explicar algo. Bueno, como veis aquí está más en el contenido básico. Son las balas, cañones, mochilas. Bueno, aunque ahora no sé exactamente dónde está el enlace. Lo vais a tener aquí. Ya, si os gusta el juego. Si decís, venga va, pues voy a entrar. Pues os venís aquí al white paper. Y os lo leís todo bien. Y vais a ver cómo va el tema. Si queréis esperaros, yo esta semana voy a entrar, voy a comprar. Vale, la compra mínima en balas son 10 euros. Entonces, para entrar al juego necesitas 10 euros para comprar balas. Es el mínimo que tienes que comprar. 10 euros en balas. Y luego los cañones o lo minteas. Que creo que son otros 10 o 20 euros. Ya no me acuerdo. Hay que mirarlo. O lo compras en el marketplace. Y nada, esta semana subiré los vídeos. Cuando compre el cañón. Compraré balas. Iré jugando. Y pues iremos viendo a ver si sale rentable, no sale rentable o demás. Pero bueno, aquí en el white paper lo tenéis todo. No me voy a alargar más. Porque esto es algo que lo podéis ver todos. Preguntas, manual. A ver, ¿y qué diferencia? El manual y el white paper es lo mismo, ¿no? Sí, es el white paper aquí. Que sí una, que sí otra. Pero bueno, ahí tenéis los enlaces. Podéis verlo todo. Es lo mismo. Estabilizar, esqueletar. Y vale, y lo único deciros que este juego ha llegado ahora, digamos, por aquí en España, Latinoamérica y demás. Pero en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo en marcha. Y bueno, por lo visto funciona bien. Y para mí es una opción en la que hay que entrar. Hay que probarlo y luego ya veremos. Si nos sale rentable y ganamos, pues nos quedaremos en el juego. Y si perdemos y no nos gusta, pues nos iremos. Ya está. Así aquí no se lo obliga a nadie. También recordar que nunca invertir nada que no os podéis echar a perder o perder dinero, ¿vale? Si tenéis ahí 50 euros y decís, me voy a cenar y me los gasto, me compro una botella de vino y me lo bebo, lo quieres invertir, inviértelo. Pero no el dinero que necesites para ninguna cosa. No coger dinero que puedas necesitar para invertirlo en el juego porque me voy a ganar aquí un dineral porque igual ganas que igual pierdes. Siempre invertir el dinero que estéis dispuestos a perder. Siempre poneros en la posición de que si invierto lo puedo perder. Si tú perdiendo el dinero no te causa ningún problema, inviértelo porque si ganas, eso que te llevarás. Pero hay mucha gente que piensa que estos juegos NFTs, todo el mundo que entra a los juegos se lleva un jornal, se lleva un sueldazo, todos los meses le entra dinero por todos los lados y venden a su madre para comprarse cuatro cofres y entrar en un juego que luego el juego a lo mejor no te da beneficios. Y lo que haces es perder todo el dinero que has metido. Hay que estar muy bien informado, saber muy bien lo que haces y solo invertir el dinero que en un momento dado puedas perderlo, saber que lo puedes perder. Pues nada, dicho todo esto, si tenéis alguna duda, algún comentario, ya sabéis, lo dejéis en la caja de comentarios y a ver esta semanita si nos metemos ya de lleno al juego. Vamos jugando y vamos viendo pues cómo va el tema. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.